Y no olviden que lo más importante con las tiendas de Instagram es tener paciencia Esto es lento, con la pandemia las tiendas de Instagram aumentaron un montón, un montón, un montón Pero aún sigue siendo un medio muy bueno para vender y generar ingresos Hola, espero que estés muy bien, si no me conoces me presento Yo soy Loprezzell y te doy la bienvenida a mi canal Anteriormente les hice un video dando los mejores consejos para las tiendas de Instagram Y sinceramente nunca esperé que ese video iba a ser tan masivo Así que primero, muchas gracias por eso Y segundo, ese video recibió varias preguntas Así que ahora voy a estar respondiendo todas, todas, todas las preguntas que están pendientes Y que sin duda estoy segura que va a haber alguna pregunta o alguna duda que tú tienes en este momento Así que menos bla bla y vamos a empezar Yancy pregunta, ¿a qué se refiere con no descargar aplicaciones? Cuando dije que no descargaran aplicaciones me refería al tipo de aplicaciones que te prometen cosas para tu cuenta de Instagram Ya sea que te prometa tener más likes o tener más seguidores Ver incluso quiénes han visto tu perfil, ver quiénes han dejado de seguir, etc. Hay una que se llama ReportsMask, al menos a mí en mi caso personal Me hackeó la cuenta así que no pude seguir usándola De hecho, respecto a esto mismo, es que muchas veces Instagram banea a las cuentas de Instagram Que utilizan aplicaciones de terceros Así que yo no recomiendo que utilices ese tipo de apps Ángel pregunta, hola, ¿qué tipo de cuentas tienes en Instagram para la tienda? ¿Es personal o de empresa? En la tienda yo tengo un perfil de empresa Pero ojo, yo no recomiendo, bueno en mi caso yo tengo tienda de ropa Pero yo no recomiendo que pongan como la categoría exacta de tienda de ropa Porque al momento de querer poner música, Instagram solamente te va a ofrecer música sin copyright En cambio, yo lo que tengo es que tengo perfil de empresa Y la categoría de mi tienda creo que era blog personal Y cuando yo puse esto de blog personal Ahí sí se me activaron todas las canciones que están disponibles En cambio, cuando yo antes tenía lo de tienda de ropa No me aparecían todas las canciones Juliet pregunta, ¿cómo promocionar a las otras tiendas? Cuando hay una tienda que te guste o alguna cuenta que haga algo parecido a lo tuyo Tú simplemente lo que tienes que hacer es hablarle y decirle Hola, me gusta lo que haces Te gustaría si hacemos promo por promo o promoción por promoción Y lo que tienen que hacer aquí es, bueno En este caso tú subes un pantallazo o alguna foto de esa tienda a tus historias Y invitas a tus seguidores a seguir esa tienda Y la otra tienda tiene que hacer lo mismo hacia ti En mi caso yo tengo esta fotito que creé Entonces cuando yo hago promo por promo les mando esta foto Y eso es lo que me suben a mí Por ahí me preguntan de qué depende el valor de los envíos Ya, el valor de los envíos Lo leí igual en un video que se los voy a dejar por acá Depende del tamaño del paquete El peso y las medidas Depende de todo eso Obviamente también depende de las distancias Son muchos los factores Así que no es como que se puede dar como un monto así como exacto Eso sí, si en tu ciudad tú encuentras una pyme de envíos Ellos por lo general tienen como un costo fijo Por ejemplo, dentro de la región metropolitana 2.500 pesos, etc. Así que te recomiendo que si no te gusta estar Que no Chile Express o Correos de Chile Puedas ver estas opciones de pyme que tienen una tarifa fija También recibí varios comentarios que me decían Que por estrategia no era recomendable Poner el precio, etc. Y bueno, yo les respondí Si quieren ver la respuesta más completa La pueden buscar en el video Pero ahora les voy a responder brevemente Porque sí se recomienda poner el precio Ya, las redes sociales fueron creadas Porque la gente quería algo rápido Algo instantáneo Si tú no pones el precio en la publicación La gente se va a aburrir Porque ya, quizás Yo me imagino que muchas veces Estás vitrineando en Instagram, por ejemplo Y ves un producto que te gusta Pero ves y tiene como 30 comentarios Que dicen Hola precio, hola precio, hola precio Miles de personas preguntando por el precio La tienda nunca responde Y eso lo único que genera es perder un cliente En cambio Si tú ya tienes tu precio publicado Va a ser mucho más fácil enganchar a ese cliente Porque ya solamente te va a pedir los datos para pagar En cambio Si no pones el precio Lo único que estás haciendo Es demorar aún más el proceso de compra Porque de ahí que la persona piense como Ya, tengo que escribir Hola, ¿cuál es el precio? Después que tú le respondas Después que te responda de vuelta Lo más recomendable es que todo sea más expedito Y que coloques el precio Por ahí me preguntaron ¿De cuántas prendas podría ser la primera actualización de la tienda? Ya, aquí yo recomiendo Que sea mínimo No te diría un número Pero sí te daría como un número de publicaciones Idealmente que sean nueve Entonces como que subes nueve fotos Y así ordenas el feed Como en los nueve cuadraditos Y si quieres en una foto le pones una prenda O una prenda y un accesorio Etcétera Pero sí o sí siempre trata de que sean Mínimo nueve fotos Que subas de los productos Cuando hagas tu actualización Esto idealmente solo aplica Para las tiendas de ropa Ya que las tiendas de ropa Son las que hacen estas actualizaciones Por ahí Ani pregunta Hola, ¿cómo pongo el nombre Tienda de ropa? ¿Lo pongo como nombre de usuario O como reseña? Ya, esto Yo recomiendo que lo pongan como El nombre que está como Abajo de su foto Por ejemplo Su nombre de usuario es En mi caso, mi caso es Tienda Lole Pero abajo Como en el nombre Aparece abajo de la foto Ustedes tienen que poner algo Como pensando Si fueran un cliente Entonces Si un cliente se mete a Instagram Y dice Oh, quiero comprar ropa ¿Qué va a buscar? Tiendas de ropa Entonces tú ¿Qué tienes que hacer? Abajito de tu foto Tienes que poner Tienda de ropa Y esa es la palabra clave Y con esa palabra clave Va a ser mucho más fácil Que la gente encuentre Tu emprendimiento También me preguntaron harto ¿Dónde pueden conseguir la ropa? Y bueno Yo lo que les recomiendo Es que primero Lo primero que tienen que hacer Es buscar entre la ropa Que ustedes no usan O con las personas Que no vivan Preguntarles si tienen ropa Que no usen Y las quieren donar Obviamente Cuando ya busquen Toda esta ropa Van a encontrarse Con prendas Que tienen dos opciones Las que sí se pueden vender Y las que no Las que no se pueden vender Yo les recomiendo Que las donen Que las lleven a un lugar Donde reciban ropita Para gente que las necesite Porque está ocupando espacio En su closet Así que no creo Que lo necesiten Y la ropa Que sí se puede vender Esa la pueden lavar La pueden planchar Y les sacan provecho Y les sacan unas fotitos Y ya Si definitivamente No tienen ropa En su casa Lo que pueden hacer Es ir a su feria O bazar Más cercano Donde venden la ropa De segunda mano Muy 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 barata Creo que respondí Todas las preguntas Pero si aún tienen Más dudas Ya saben Abajo comentenme Y yo feliz Los voy a estar ayudando Espero que te haya gustado Mi video No olvides darle me gusta Suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Mi contenido Que tengas una muy linda semana Y nos vemos En el próximo video Chau